El Espíritu Santo está anhelando descender, está anhelando llenar, está anhelando, aleluya, está anhelando estremecerte, gloria a Dios, por eso el fracaso, por eso la ruina de muchos corazones, por eso el pecado se apodera, pasando aquí a manzajara, el tiempo de arreglar el templo para que el arca descienda, hermano, para transportar el arca, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios, se terminó el templo, aleluya, y ahí estaban los sacerdotes, personas preparadas, consagradas a Dios, hermanos, transportando y colocando en el lugar santísimo, aleluya, gloria a Dios, el arca del Señor, el arca, la presencia de Dios, aleluya, si el arca estaba Israel, tenía la gloria de Dios con ellos, hermano, esa nube concubrió, esa nube de gloria, alabado sea Dios, comenzó a llenar esa casa, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hermano, que tuvieron que salir, porque era mucha la gloria de Dios, era mucho el poder de Dios, alabado sea Dios, por eso esta noche disponga su corazón, disponga su corazón, porque hay poder de Dios aquí, aleluya, porque hay gloria de Dios aquí, aleluya, alabado sea Dios y no se preocupe, que el Espíritu Santo te estremece esta noche, alabado sea Dios y su gloria te estremece, si te hace danzar en el Espíritu, si caes a lengua, no te preocupes, es la gloria de Dios, cuando desciende, ¿quién podrá contenerse? ¿quién podrá contenerse? ¿quién podrá contenerse? ¿quién podrá contenerse? hay gloria de Dios esta noche aquí, hay gloria de Dios esta noche aquí, hay poder, hay poder, hay poder, amazanda aquí, amazanda, 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 ahí está el malo, gloria a Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, ¿quién podrá contenerse, hermano, cuando la gloria de Dios es siempre? cuando la gloria a Dios desciende hermano la persona no es la misma aleluya cuando alguien sintió el poder de Dios llega el momento que tiene que dejar lo que está impidiendo la gloria a Dios en su vida porque su vida se torna triste porque su vida se torna alabado sea Dios miserable sin la gloria de Dios aleluya, gloria a Dios pero antes de meter el arca al lugar santísimo hubo un sacrificio hermanos hubo derramamiento de sangre de los mejores animalitos en la ovejita, la más gorda la más sana, la mejor dice la Biblia que era innumerable gloria a Dios los animalitos para el sacrificio alabado sea Dios alabado sea Dios porque era algo muy importante hermano era el arca, era la gloria de Dios alabado sea Dios por eso esta noche, noche de decisión hay que comenzar a sacrificar hermanos gloria al Señor hay que comenzar a sacrificar hay que comenzar a sacrificar para meter el arca hermano gloria a Dios alabado sea Dios es que eso cuesta hermanos cuesta el sacrificio porque uno tiene que derramar hermano la sangre uno tiene hermano gloria a Dios que despojarse alabado sea Dios uno tiene que sacrificar en lo que está cómodo en lo que se deleita alabado sea Dios en su mal proceder en su caminar en sus placeres tiene que sacrificarlo si quiere la gloria de Dios aleluya hay que sacrificarlo gloria a Dios alabado sea Dios si quiere la gloria de Dios tendrá que sacrificar el rey gloria a Dios alabado sea Dios alabado sea Dios eso el Espíritu Santo convocó a Jesucristo a morir para esta noche gloria a Dios porque hay que afianzar la doctrina hay que afirmarla aleluya hay que afirmarla la santidad al Señor alabado sea Dios hermano yo al sacrificio gloria a Dios hay que sacrificar hermanos alabado sea Dios para que eso sea acepto gloria al Señor que sea agradable al Señor hermanos si había impureza si había pecado hermanos la sangre de ese animalito inocente hermanos aleluya limpiaba eso era antes gloria al Señor pero ahora tenemos un sumo sacerdote Jesús aleluya su sacrificio eso basta esa sangre fue suficiente para el perdón de pecado de esta humanidad para la limpieza de su pueblo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no siento que la cadera se está rompiendo esta noche hermanos siento que la gloria se está cayendo está rompiendo las caderas esta noche hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alabado sea Dios cuando dijo hermanos hasta el mensaje cayó hermanos a los agotamientos sobre mi vida gloria a Dios pero el Pitu Santo me está dando fuerza esta noche que la palabra de Dios tiene que fluir los corazones esta noche tiene que fluir tiene que fluir porque es la palabra que hace la obra porque vuelvo a reiterar nadie impedirá la gloria de Dios aquí en esta noche nada ni nadie impedirá el modelo del Espíritu Santo aquí esta noche alabado sea Dios aleluya hermanos gloria a Dios y de un momento a otro se dio querubines en la casa gloria a Dios seres celestiales ángeles del cielo que representa para nosotros la santidad la santidad la santidad la gloria a Dios ay hermano el Espíritu Santo está adelantando esta noche está faltando santidad está faltando la santidad la santidad está faltando hermano gloria a Dios gloria a Dios a los querubines aquí esta noche hermanos están los querubines aquí esta noche alabado sea Dios los querubines hermanos se dejaron ver por el pueblo seres celestiales alabado sea Dios aleluya representa la santidad de Dios la santidad de su pueblo gloria a Dios al Señor aleluya que lindo hermano su palabra cuanto se goza esta noche aleluya hermano gloria al Señor y cuando se vieron los querubines se apartaron un poco los querubines y ahí descendió el fuego del Espíritu de Dios aleluya y ahí la gloria inundó hermanos cubrió ese lugar alabado sea Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso esta noche hermanos gloria a Dios Dios te ha traído adolescente Dios te ha traído jovencito gloria a Dios porque hay una gloria que quiere cubrirte hay una presencia que quiere llenarte hay una presencia que quiere quitar el vacío de tu corazón hay una gloria que quiere demostrarte la paz verdadera esta noche alabado sea Dios hay un poder esta noche que es el poder de Dios aleluya que quiere convertir tu tristeza en gozo y alegría alabado sea Dios pero esa es la gloria de Dios aleluya pero hay que sacrificar hay que sacrificar alabado sea Dios alabado sea Dios aleluya que es más importante que la gloria de Dios sobre nosotros hermanos que es más importante que la presencia de Dios sobre su pueblo que es más importante a Matías dice el Espíritu Santo de hoy hermanos comenzará más el quebrantamiento comenzará el fuego porque ese es el fuego del llamado que hay en ti aleluya amasandana 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 alabado sea Dios el llamado hermanos aleluya gloria a Dios en un tiempo que Henry quiso rechazar el llamado gloria a Dios quiso hacer un lado de la obra gloria a Dios aleluya parece que Dios se disgustó y dijo alabado sea Dios aleluya gloria a Dios bueno esa es tu decisión pero yo también me aparto se aparta mi gracia se aparta mi bendición se aparta mi prosperidad se aparta la paz se aparta la paz en el matrimonio viene la destrucción se abre puerta al enemigo a la gloria de Dios esta noche hay corazones así hay corazones que llegaron así esta noche alabado sea Dios fue tu decisión de dejar la gloria de Dios fue tu decisión de apartarte del llamado que Dios que Dios te ha hecho alabado sea Dios y cuando vino el enemigo cuando vino la zaranda cuando el enemigo comenzó a sacudir el Señor piedad no me dejes sin tu gloria Señor dame una oportunidad Padre para servirte Señor aleluya 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 levante su mano esta noche está la gloria está la oportunidad de Dios para tu vida esta noche a la gloria de Dios esta noche y más amar y más sin diril